¿Cómo lo va, Carmela? Buenos días, bienvenida al B12. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Carmela, han estado ayer ya en el Juzgado Federal, han presentado los expedientes, se avanza en la concreción del partido acá en la provincia. Así es, ayer iniciamos, en realidad lo iniciamos ya hace unos días por sistema, ¿no? Pero bueno, ayer llevamos la documentación y bueno, ya estamos en el proceso, venimos trabajando políticamente en Tucumán y bueno, ahora empezamos el proceso legal, digamos, ¿no? Para la constitución del partido. Ya como partido somos parte del Frente Unión por la Patria, perdón, me lo estoy aprendiendo, dice que como, lo voy a decir, frente a todo, ya fuimos parte en las provincias que ya estábamos legalmente constituidos y donde no estamos legalmente constituidos también hemos sido parte en el armado político. Pero bueno, hoy vamos a concretar ese paso en Tucumán y también, bueno, aprovechar un poco que pasaron las elecciones, ahora vienen otras elecciones, pero bueno, uno pone siempre la líbido en esta época en las campañas, pero también ponerlo en el armado político y bueno, y reorganizar y bueno, y posicionar y darse este nuevo camino en esta nueva etapa con los compañeros acá de Tucumán. Bien, tuvieron la posibilidad de estar con la intendenta electa de la capital, Rosana Chala, que tiene la particularidad que es la primera mujer que va a conducir la intendencia más importante que tiene la provincia. Sí, impresionante. La verdad, bueno, yo a Rosana la conozco de Tucumán, de estar allá también en Buenos Aires en el Parlamento trabajando en algunas cuestiones. Es una chica con mucho empuje, con mucha energía, muy contenta de que, bueno, es un hito que en una provincia como Tucumán, en todos lados, digamos, ¿no? Siempre tenemos un momento de inflexión. Cada vez que empezó a tomar protagonismo la mujer en la política y en cada región, digamos, ¿no? Porque obviamente esto que es, de alguna forma, de deconstruir los machismos, bueno, se va dando progresivamente. Bueno, que Rosana sea intendente de la ciudad es muy importante para todo el país. Pero además lo que digo, más allá de su condición de mujer, lo que decimos todos, ¿no? Cualquier turista, visitante, ciudadano que vive en esta ciudad, el deterioro es muy visible, es una ciudad muy importante turísticamente para el país, para la región, comercialmente, socialmente, históricamente. Entonces me parece que se merece una nueva gestión y la oportunidad de mejorar, ¿no? Y sobre todo para los que viven acá, la cotidiana. Y bueno, eso es visible. Así que, bueno, creo que Rosana y también fuimos con José G. de Gijén y los compañeros de Igualar a, bueno, para ponernos a disposición para trabajar en conjunto en eso que es la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Enseguida vuelvo con vos, Carmela, porque me interesa que hablemos también del panorama nacional con, por supuesto, la lista que iba a ser lista de unidad del Unión por la Patria para el binomio presidencial. Pero le quería consultar a José, la conoces a la doctora Chala, en algún momento han tenido diálogo, han tenido algún trabajo en conjunto. ¿Qué expectativas te genera que sea intendente de la capital? Mira, como decía Carmela, yo creo que es un hito histórico. Yo a Rosana Chala la conozco desde la profesión, desde que éramos médicos de pasillos, de hospitales y sanatorios, que nos encontrábamos cuando salíamos del quirófano por ahí, qué sé yo. Y después, bueno, en su ámbito político, ¿no? Que creo que nadie puede decir o puede negarle cuál es la gestión y la importancia que tuvo Rosana Chala al frente, primero, de la maternidad, que logró una transformación histórica en la maternidad, una de las maternidades más importantes del país. Y después, gracias a ese trabajo tan profundo y tan prolijo que hizo, la tarea en el Ministerio de Salud de la provincia. Que eso, bueno, también la catapultó a que gracias a sus condiciones, digamos, de gestión, pueda llevar una diputación nacional, digamos, con una marcada impronta de acuerdo a lo que es ella. Entonces yo creo que tiene muchos méritos Rosana Chala. Uno es el haber podido derrotar a la derecha acá en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que hace muchísimos años, 50 cálculo, puede haber sido, no estaba bajo el signo del justicialismo. Y tenemos, bueno, varias anécdotas y varias cuestiones a analizar a lo largo de esa historia. Y siendo mujer, o sea, ya probamos muchísimas veces, digamos, con candidatos a intendentes que eran candidatos potables, pero la verdad que nunca podían llegar. Y en este caso yo creo que llega más allá por el acompañamiento de la fórmula Jaldo Acevedo, que para mí, digamos, una fórmula que sintetizaba lo mejor que había en el justicialismo en Tucumán, no llega solamente por eso, por tracción de esta fórmula, sino que llega por méritos propios. Porque yo creo que ella logró, esto que dice Cristina, enamorar a la gente con un proyecto, enamorar a la gente con la gestión, cómo se paró frente a la pandemia y cómo supo resolver dificultades muy, muy, muy profundas que tuvimos en la gestión de salud durante, bueno, durante el tiempo que duró la pandemia y todo lo que esto significó en pérdidas de vidas humanas, que seguramente, si no se hubiese gestionado de la manera que se hizo, lamentaríamos muchísimas más. Entonces, yo creo que todo esto habla de la capacidad y habla de los pergaminos que tiene y la verdad que no tenemos ningún tipo de dudas nosotros de que va a ser una excelente una excelente intendencia. Y ayer, bromeando, y no tanto, le decía, y prepárate, que probablemente sea la primera gobernadora tucumana en algún tiempo. Y me dice, no, yo ya le había dicho que ella iba a ser intendente y no me creía. Además, no quería, decía. Así que, bueno, por ahí, ¿quién dice? Podrían guardar esto y lo analizamos. Saben ser un hito histórico, tener una gobernadora mujer. Bueno, nosotros por eso, como Igualar, ayer estuvimos en Casa de Gobierno y queríamos manifestarle esto, la posibilidad de hacer trabajos colaborativos desde un partido político que persigue objetivos que se manifiestan dentro de lo que es el campo nacional y popular. Carmela, te decía que quería consultarte tu visión de lo que está pasando en Unión por la Patria. Bueno, a todos nos cuesta un poquitito el cambio de denominación. Hasta no hace mucho formadas parte del gabinete de Alberto Fernández, lo viviste de adentro. ¿Cómo se ha dado esta lista de unidad? Si se quiere, nota la unidad con Juan Garaboy, ahí sobre la marcha, diciendo también que va a ser precandidato. Y sobre todo lo que es la herramienta de las PASO, ¿no? Que en algún momento se quiso eliminar, que finalmente solamente habrá internas en los partidos opositores. Sí, bueno, yo en principio abiertamente soy crítica de las PASO hace mucho tiempo, porque no por la ley en sí, sino que la ley tiene vacíos que permiten cuestiones que no deberían. Por ejemplo, las proscripciones, esto de habilitar o no habilitar a que la gente compita, porque eso no es democrático. Y la verdad que lo empecé a vivir, yo vengo del radicalismo, lo empecé a vivir en el radicalismo, porque fue la primera vez que vivencí este sistema electoral. Después en el medio tenés muchos sistemas electorales, es perfectible, que sí tienen que garantizar que todos los ciudadanos que somos parte de un espacio político, tenemos derecho a ir a armar lista, a competir de manera, digamos, natural, sin que esto sea un conflicto, además, ¿no? Pero bueno, saldada esta cuestión que la vamos a tener que ver después de las elecciones, yo derogaría las PASO, armaría un sistema alternativo. En la Argentina supo haber una vez un sistema de internas abiertas, simultáneas, no obligatorias, y el formato era otro, y también fue una buena experiencia. Pero bueno, esto hay que saldarlo después de la elección, ¿no? Porque, digo, derogar las PASO un poco tiempo antes de la elección, no está bueno ir cambiando las reglas del juego para la sociedad ni para la política. Dicho esto, a mí no me asustaba que hubiera PASO, realmente me parece siempre saludable que se expresen, que la gente salga, mirite, y además mostrar esta diversidad que obviamente tenemos en los frentes, porque tenemos matices y eso también es lo que nos hace rico. Yo estuve en el gobierno, estoy, digamos, no, no estoy en el gobierno, pero sí en el frente político, renuncié porque tenía diferencias con el sector de Alberto Fernández, que creo que se puso trabas a su propio gobierno. Y quizás las diferencias tienen que ver justamente con algo que para nosotros es muy importante, que es cómo se distribuye la riqueza, porque no se puede negar que la situación económica ha mejorado sustancialmente en la Argentina, que hay reactivación del empleo, que hay apertura de fábrica, de cooperativa, de industria y demás. El tema es, y tampoco se puede negar que a pesar de la inflación que tenemos, y que es mayor a la del gobierno de Cambiemos, la diferencia es que en el gobierno de Cambiemos no se abrían escuelas, no se abrían hospitales, no se abrían universidades, no había paritarias, no había viviendas, no se hacían viviendas, el gobierno solo el nacional hizo 100.000 sumado a otros programas que hubo ya sea provinciales o nacionales de creación de vivienda o de acceso a la tierra, a la vivienda, al MIPIESA, que es un subsidio que se le da a los barrios populares para terminar las viviendas. Bueno, y así con cada cosa, ¿no? Se actualiza el salario mínimo vital inmóvil y con eso las pensiones, bueno, el aumento, la UACH, etcétera, etcétera. Pero vamos corriendo atrás de la inflación. Y la discusión ahora que efectivamente, bueno, hoy terminamos hace poco el gasoducto Néstor Kirchner, y va a traer obviamente una mejora económica porque mejora la balanza comercial, sobre todo en la energética, decir, bueno, esos ingresos, esas mejoras y esas riquezas que se generan, ¿quién se las quedan? Que es el gran debate. Digo, en la época de Cristina tuvimos el mejor poder adquisitivo del salario de la región porque justamente tomó medidas en ese sentido. Digo, generar riqueza del tema es cómo se reparte, ¿no? Y ahí es donde somos críticos. Y a nosotros nos hubiera gustado más que las fórmulas, que las candidaturas, obviamente estuvieran en ese momento debatiendo esto, ¿no? Y que expresaran estas diferencias que nosotros tenemos sanamente y dirimirlas en unas internas. Bueno, el resultado fue un poco distinto, pero bueno, yo en lo particular, igualmente como espacio, nos parece bien que se vote a cualquier candidato del Frente de Todo porque a lo que apostamos en realidad, perdón, de Unión por la Patria, a lo que apostamos es que como espacio político, también como kirchneristas y demás, sea quien sea quien dirija los destinos del país, obviamente vamos a estar nosotros ahí trabajando, presionando, acompañando con nuestras representaciones políticas, legisladores, compañeros diciendo, bueno, es por acá, que es más o menos lo que pasó en este gobierno. La irrupción no es de masa, de todo un cambio en el gabinete, porque Castañeto asume la FIP, se cambia la aduana. Digo, si en la política económica se pasa a Secretaría de Agricultura, etcétera, etcétera, y cambian los personajes, tuvo que ver con eso, con una presión política de nuestro propio fiente, que le decía con Guzmán por acá, no es, digamos, y estaba llevándonos a una situación económica distinta. Y en el Parlamento, lo mismo, como en el Parlamento estamos representados todos los partidos, ahí salió, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que permitió terminar el gasoducto, que permitió activar el conectar igualdad y mejorar las becas, progresar, y hacer este que te decía mi pieza, o todo lo que es los fondos al RENAVA. Entonces, ese es nuestro debate, que ahora obviamente vamos a trabajar por nuestros candidatos, pero también diciendo estas cosas, porque no está mal decir, bueno, cuando nosotros que lleguemos queremos profundizar este modelo. Bien. Carmela, José, ha sido un placer. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes.